Música Acá es una bonita vista para allá De donde iban pasando las Para allá vamos Hasta allí donde están aquellas personas Que ahora vamos a pasar ahorita Es el puente Que está ahí Vamos a pasar ahorita Ok brother Ya están David muévete David Ahí está la High School Este puente Este puente Hermoso este puente Estamos trabajando 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 José te quedas No te vas José Bye José Hace Mira donde estamos Hace un niño Hace un niño Hace un niño Hace dos Amén que hermoso este puente de acá José te quedas donde te vas José bye José bye 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 los juegos que hay en este parque vamos a ver vamos a ver José vamos a ver José toca eso toca como suena eso José y eso ella no puedo hasta ahí en este parque ¿qué es? ¿qué es? how you doing out there i'm not my freckin no yeah i need to let me let me fly it i'm gonna fly it it don't work ¿Cómo está el show? ¿Cómo está el show? Ahora... para allá para allá está bonito ir hasta allá donde está la montaña y abaca ya cayó la noche aquí nosotros en este parque no también a los asustan el tigre o el león pero quiere caminar vamos a caminar una culebra jose una cole jajaja una culebra jose ya estamos cerca de la calle aquí que está ahí para salir pero vamos a dar la vuelta hacia allá he said no i don't want to go i'm like let's go and the guys even told me today they're like whenever he's ready just call me i don't want to okay i wish i just